Bueno, a partir del 3 de agosto va a estar en funcionamiento el sistema de avales que votó oportunamente el Consejo Liberante, a instancias y a iniciativas del Intendente Municipal a los efectos de garantizar y permitir el acceso al alquiler de aquellas personas que carecen de la típica y no común garantía inmobiliaria que se exige en todo contrato de alquiler. ¿Concretamente si algún inquilino está necesitado de una garantía, el Ente Municipal va a ser garante? ¿Es así de sencillo? Exactamente. En realidad no es el Ente Municipal ni la municipalidad a la que es garante. A través de la operatoria nuestra nosotros lo que hacemos es, una persona que va a alquilar una casa va a cumplimentar los requisitos que son los mismos que se necesitan para sacar un préstamo, para obtener un préstamo, un adelanto de haber. Es decir, va a traer una persona que va a ser su co-garante, que va a ser un empleado público, que va a traer su recibo de sueldo y que va a quedar como garantía del cumplimiento de ese contrato de alquiler. Nosotros lo que hacemos es, cobramos un aval durante el desarrollo del contrato de alquiler, armamos un fondo técnico, una garantía técnica para el cumplimiento en el caso del incumplimiento contractual y después recuperamos esa plata contra aquella persona que fue la garantía, es decir, contra aquel empleado público que presentó como garante el inquilino. ¿Cuál es la ventaja? Cualquier empleado público va a poder ser garantía de la persona que quiera. ¿Tiene que ser pariente de aquella que va a ser inquilino? No. Un amigo. O sea, simplemente con que haya la confianza suficiente entre ellos, a nosotros eso no nos interesa, la relación que haya entre inquilino y garante. Sigamos a exigir las mismas condiciones que es como si estuviésemos otorgando un préstamo. Acá no hay otorgamiento de préstamo, hay el otorgamiento de un aval. No hay salida del dinero del ente, sino lo que hay es un aval ante el caso del incumplimiento contractual. ¿En el caso del solicitante, tienen la obligatoriedad de ser empleado público? El solicitante no. El que tiene la obligatoriedad es el garante. Con esto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un abuelo que es jubilado del IPS va a poder ser garante de su nieto que quiere tener su primer CAS, que se quiere independizar, o de aquella persona, cualquier empleado público que tenga recibo de sueldo, que cumpla con las condiciones, vuelvo a repetir, que son las mismas que nosotros exigimos para el préstamo de haberes. ¿Cómo tiene que hacer la gente que esté interesada o necesitada de este aval? A partir del 3 de agosto puede acercarse a lo que era el ex Banco Municipal, en 7 y 49, en planta baja están los boxes que la gente le va a informar con los requisitos y las cuestiones que tienen que cumplimentar. Y si no, a través de la página web del ente, ente.mlp.com.ar, en la parte de servicios, usted entrando dice garantía y propietaria. Ahí está explicado perfectamente y detallado cómo es el mecanismo para el otorgamiento del aval. ¡Gracias!